A ver, les cuento un poquito de contexto sobre este documento que estamos trabajando con Sonia. Es un documento, lo que busca es hacer una revisión sobre conceptos y sobre, de una manera muy simple, presentar distintos conceptos que seguramente ustedes saben mucho mejor que nosotros, que se utilizan a diario, pero queremos ponerlos en una forma bastante esquemática para poder utilizar un lenguaje común cuando hablamos de desajustes de habilidades, desajustes entre la oferta y la demanda laboral en los países de la región. Y un poco también queremos plantear cuál es el reto de estos desajustes ahora que se tiene una nueva revolución tecnológica, ahora que han habido estos shocks negativos o positivos, dependiendo por dónde se vea, de COVID, y cómo se plantea esto con los problemas estructurales de la región como la informalidad, ¿no? Entonces, el documento lo que básicamente hace y lo que se refleja en esta presentación es una revisión de conceptos, ¿no? Y tratar de poner conceptos que tienen mucho trabajo académico detrás de una manera muy simple. El documento lo que va a buscar es tener una guía para que los distintos hacedores de política en la región, investigadores entrando en el tema puedan acercarse y ver de qué se está hablando cuando se están hablando de distintas dimensiones de habilidades y desajustes, ¿no? Un poco el índice de esta presentación. Primero les voy a contar un poco sobre el marco conceptual, qué entendemos por habilidades, qué son, cuándo se generan, qué habilidades sirven para distintas ocupaciones, etc. El segundo punto es más una revisión conceptual de qué son los desajustes de habilidades. Lo tercero es cómo medirlas. Y de hecho, este panel, he visto las otras presentaciones, es súper útil y seguro vamos a tener aplicaciones muy concretas de lo que les voy a contar en esta tercera sección. Y el cuarto, muy brevemente, les voy a mencionar algunas políticas que buscan reducir ese desajuste entre la demanda y oferta de habilidades. Para empezar, ¿qué se entiende por habilidades y cómo se pueden diferenciar de competencias? Si uno, son conceptos súper relacionados uno con el otro, las competencias básicamente nos podemos referir a conocimientos adquiridos a través de educación que permiten que los individuos realicen ciertas actividades, ¿no? En cambio, las habilidades son las capacidades para aplicar y utilizar ese conocimiento para llevar a cabo tareas, ¿no? Es como si uno, las cualificaciones, competencias, son los inputs que uno mete en una forma de producir, la tecnología de producción en este proceso es con las habilidades y esto nos lleva a la realización de una tarea. La parte de cualificaciones o competencias se puede adquirir tanto en un ambiente formal como en los centros educativos o en un ambiente informal como es la casa, con los amigos, con otros contactos. Por otro lado, las habilidades, lo vamos a ver en detalle después, pero tienen distintas formas de ser clasificadas, pero básicamente apuntan a la capacidad para aplicar conocimientos de tal manera que se llegue a concretar una tarea, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, básicamente a mí la definición que más me gusta de habilidades es aquella que las divide en tres grupos. Habilidades cognitivas, habilidades no cognitivas, socioemocionales o blandas y las habilidades técnicas. Nuevamente, estos tres grupos de habilidades están súper relacionadas una con la otra. Cada vez hay más investigación que apunta que se requieren de la interrelación de las tres para seguir aprendiendo y logrando hacer cosas. Entonces, es muy difícil decir una habilidad siempre va a estar en este grupo. Por ejemplo, la negociación, ¿qué es una habilidad socioemocional? Bueno, depende de en qué ocupación trabajo. Si soy un político, la negociación puede ser una habilidad técnica a mi ocupación. Entonces, nuevamente, como todos los modelos, son modelos estrictos, pero que buscan dar una forma esquemática de presentar la realidad. En habilidades cognitivas, básicamente tenemos habilidades de lenguaje, aritméticas, de resolución de problemas, memoria. Las habilidades socioemocionales es cómo nos permite relacionarnos con su entorno y con otras personas. Habilidades que se miden aquí, básicamente es autoestima, motivación, pasión o perseverancia por seguir algunos objetivos, habilidades interpersonales en general. Y las habilidades técnicas, como les mencionaba, dependen mucho de la ocupación, pero básicamente son conocimientos propios a una ocupación en sí misma que nos permite llevar a cabo o conseguir que se haga una tarea. ¿Cuándo se desarrollan estas habilidades? Básicamente a lo largo de la vida. No hay un momento donde uno deja de adquirir habilidades. Se adquieren a distinta velocidad. De hecho, cada vez hay más investigación que apuntan que inclusive en útero, cuando uno está antes de nacer, durante la gestación, ya se van sentando las bases para la adquisición de alguna de estas habilidades. De hecho, en un documento académico que estoy trabajando ahora, vemos que algunos shocks negativos que pasan durante este periodo de gestación tiene impactos negativos sobre la formación de habilidades emocionales durante la adolescencia. Y en cada uno de estos momentos, en la época prenatal, en la infancia, niñez, adolescencia, adultez y cuando uno es adulto mayor, hay distintos contextos que importan más. Durante el periodo prenatal, la influencia del entorno y de la madre es súper importante. En los primeros años de vida, la familia es súper importante como un mecanismo para la adquisición de habilidades. Después entra como un actor muy fuerte en la escuela y los centros de formación. Y después, obviamente, la parte del mercado laboral. Entonces, en cada uno de estas distintas etapas se van formando habilidades a distintas velocidades. Hay cada vez más investigación neurológica y de ciencias sociales que te dicen cuándo el cerebro es más apto para conseguir ciertas habilidades que otras. Todavía es evidencia que es bastante abierta y no hay nada concluyente, pero aparentemente hay distintas etapas donde la inversión en ciertos tipos de habilidades es más rentable que en otras. Cuando pasamos de habilidades para ocupaciones, acá básicamente cómo podemos hacer este ejercicio. Nosotros decimos que una persona de cierta ocupación necesita un conjunto de habilidades. ¿Cómo logramos hacer ese ejercicio? Es básicamente teniendo una taxonomía, una descripción de habilidades, un listado de habilidades por ocupación y además que nos permita, sí, nuevamente, por ocupación decirnos cuáles son las habilidades requeridas y qué nivel de dominio de esa habilidad se requiere, ¿no? ¿Cómo se llama este ejercicio? Es un marco de cualificaciones, ejercicios súper conocidos. Es ONET en los Estados Unidos, ESCO en Europa, y hay algunos ejercicios interesantes en la región, como en Costa Rica, Uruguay. Tienen algunos modelos interesantes que todavía están en proceso, pero se está avanzando en estas líneas en la región. Bueno, vamos a qué son los desajustes de habilidades. Hay varios conceptos detrás. Básicamente nosotros aquí hemos puesto algunos de los más comunes. Uno siempre habla de brecha de habilidades. Brecha de habilidades en el estricto significado del concepto. Básicamente lo que dice es qué tanto tu stock o tu conjunto de trabajadores es capaz de hacer las habilidades requeridas, las ocupaciones requeridas, ¿no? Entonces habla sobre el conjunto actual de trabajadores. Cuando se habla de escasez de habilidades o skill shortage en inglés es cuando el empleador se enfrenta con el mercado de trabajo, con postulantes. Entonces dice, no hay la gente con las habilidades que yo requiero o hay un grupo reducido de personas con las habilidades que yo requiero. Otra forma de ver el desajuste de habilidades es viendo lo que se llama una brecha vertical donde tienes un nivel de sobrecualificación o subcualificación y que se refiere mucho al nivel educativo, ¿no? Las personas que trabajan en algo que está por debajo, por encima de lo esperable dado su nivel educativo. También se tiene un concepto que es sub o sobre capacitación que está relacionado también a más, no al nivel educativo, pero sino a las habilidades que se requieren. Yo tengo mucho más habilidades del trabajo en el que me encuentro ahora o tengo muchas menos habilidades de la ocupación en la que me encuentro ahora. La otra dimensión es este desajuste horizontal donde se habla de un desajuste por campo de estudio. Esto es una traducción de Field of Style Mismatch. Entonces tienes un área, ingeniería, por ejemplo, donde las personas que trabajan en esta área no necesariamente estudiaron para ser ingenieros, ¿no? Es el caso de muchas ocupaciones de menor nivel de pago, por ejemplo. El otro tema es la obsolencia de habilidades. Cuánto las habilidades adquiridas durante la ocupación o durante periodos anteriores en la vida se van volviendo obsoletas y no hay un proceso de upskilling o reskilling que puedan actualizar esos conocimientos. ¿Por qué es importante medir los desajustes de habilidades? Sonia ya presentó un poco de esto. La idea es básicamente que hay una ineficiencia acá grande. Hay un desajuste entre lo que requiere el mercado y las habilidades que ofrecen los trabajadores. Esto genera problemas de productividad, problemas de crecimiento y problemas de bienestar, ¿no? Los trabajadores básicamente no encuentran trabajos o no ganan lo que podrían ganar. El país en sí no logra producir lo que debería. Las empresas igual, se vuelven menos productivas y menos competitivas en mercados cada vez más globales, etc. Un poco cuando uno piensa y ve qué está detrás o qué está asociado a estos desfases entre la demanda y oferta de habilidades. Uno puede pensarlo como factores relacionados a la oferta, a los trabajadores, factores relacionados a la demanda, a las empresas y factores más relacionados al mercado, al mercado de trabajo educativo. Los factores de oferta básicamente pueden ser que no hay personas, no hay trabajadores, independientemente del nivel de habilidades, no hay personas. Puede ser, y la migración ahí es un tema importante. Por otro puede ser que hay personas pero no tienen las habilidades requeridas. Puede ser, otro punto puede ser que a pesar de que hayan personas, estas personas tienen características que no son las adecuadas, ¿no? O sea, y eso puede ser porque han tomado decisiones incorrectas debido a que tenían preferencias distintas porque tenían mala información sobre la demanda o mala información sobre sus propias características o porque no hay tantos incentivos para capacitarse o para formarse. Por el lado de demanda, lo que pasa, puede haber una información asimétrica. El empresario sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, pero no sabe qué buscar, ¿no? Puede ser también que hay un creciente cambio tecnológico que hace que la tecnología vaya mucho más rápido de la formación de habilidades, ¿no? Entonces, empresas súper high-tech van a tener más problemas de que la oferta laboral les pueda hacer, como puede hacer una actualización de proveerles con los trabajadores necesarios. Puede ser que también la empresa tenga problemas al capacitar a sus propios trabajadores, ¿no? Una de las estrategias que pueden tomar los empresarios ante una brecha de habilidades es capacitar. O sea, puede ser que no vean los beneficios de hacerlo o puede ser que tengan restricciones monetarias o no monetarias para capacitar. Por el lado del mercado, el tema mayor es hay un problema de información, hay costos altos para conseguir esta información y el mercado no lo está proveyendo por sí mismo. Entonces, puede haber soluciones de políticas fáciles más relacionadas a la intermediación laboral. Hay cuestiones desde fase de que no hay una buena comunicación entre el sector laboral y el sector educativo. Entonces, los centros de formación, tanto escuelas como centros de formación técnico-vocacional, no son relevantes ni pertinentes a la demanda. Nuevamente, esta es una visión bastante esquemática de lo que pasa en el mercado laboral. ¿Qué instrumentos existen para medir demanda y oferta de habilidades? Perdón, demanda de... Un desajuste entre la oferta y la demanda de habilidades. Básicamente, lo que hemos revisado con Sonia es en base a este trabajo que hizo hace un par de años. Los instrumentos más frecuentes son las encuestas a empleadores. Perdón, que puse una alarma. ¿Cuánto tiempo tengo, Sonia? Ah, perdón, no he encontrado la... Según mi timer, cinco minutos más. Ok, 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 perfecto. Entonces, a ver, existen encuestas a empleadores, existe un análisis de vacantes, existe un análisis de vacantes hechos con Big Data y utilizando información que está en la web. Se pueden utilizar datos administrativos, se pueden utilizar encuestas de empleo y encuestas egresados o trabajadores. Cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas que hay que tener muy en claro una vez que uno decide utilizarlo para recoger información sobre la brecha de habilidades. Las encuestas de empleadores, si se diseñan bien y se hacen con un buen diseño metodológico y de recolección de datos, son un instrumento súper potente en el que se puede diseñar un muy buen escenario, aplicarlo a una muestra grande, representativa de empresas de distinto tamaño, en distintos sectores económicos, en varias partes de los distintos países. Y por lo general, en periodos pre-COVID, se hacían encuestas presenciales, entonces son instrumentos súper potentes. Hay experiencias como en UK, por ejemplo, donde esta encuesta se hace entre telefónica y online. Mi experiencia con este tipo de encuestas es que la tasa de respuesta es mucho mejor cuando es presencial. La parte negativa de estas encuestas es que no son baratas de realizar, tienen un costo relativamente alto. Es difícil, como en cualquier encuesta, poder recoger información rica y detallada sobre habilidades técnicas, porque sobre todo si se tiene una encuesta a nivel nacional, a nivel de distintos sectores económicos, es muy difícil llegar al nivel de las habilidades requeridas para cada ocupación de toda la economía. Es más fácil recoger información sobre habilidades cognitivas y socioemocionales que son transversales. Las habilidades técnicas son un reto grande. Sobre el tema de análisis de vacantes, ya sea en el formato tradicional o en el formato de Big Data, tienen un problema grande de representatividad. Uno observa la información que se tiene en un momento específico sobre las vacantes que están en ese momento, pero no sabemos mucho si esas vacantes son representativas de la economía o si responden a un shock momentáneo de mayor demanda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación. En el caso de las vacantes que están en Internet, además, por lo general son vacantes, uno no publica vacantes para... Tiene menos probabilidad de publicar vacantes para posiciones de bajo nivel de habilidades. Entonces, hay sesgos grandes para tomar en cuenta. El otro tema son datos administrativos para ver, por ejemplo, contrataciones y ver contrataciones de acuerdo al nivel de educación. Si se tiene un clasificador ocupacional, también es información útil. El tema grande aquí es cómo conseguir acceso a esos datos y tener acceso y consentimientos informados de las personas para que estos datos puedan ser usados para trabajos académicos o políticas públicas. En cuanto a las encuestas de empleo o a egresados y trabajadores, por lo general son encuestas que se recogen de manera periódica, pero no son hechas para medir habilidades. Entonces, se tiene, por lo general, una buena proxy a nivel educativo, pero sabemos que el nivel educativo no es en todos los casos una buena proxy de nivel de habilidades. Entonces, hay que tomarlo con cuidado también, a pesar de que se pueden complementar. Todos estos instrumentos pueden complementarse para dar una buena visión de qué está pasando con el desfase entre oferta y demanda de habilidades en un país. Algunos ejemplos de encuestas de empresas en América Latina, bueno, está este documento que hizo el BIT Desconectados en el 2010. Están las encuestas de la OECD, CAF y CEPAL del 2017, las encuestas del Banco Mundial. Paso rápido por acá. Me centro en esto, acá tengo un sesgo personal. En el 2018, 2017, recogimos esta encuesta en Perú sobre brecha de habilidades y tomamos una muestra a nivel nacional con representatividad por tamaño de empresa y a nivel de 18 sectores económicos en el país para preguntarles básicamente cuál era la incidencia de la brecha de habilidades, a qué se debía, qué tipo de estrategias tomaban las empresas para solucionar esta brecha. Y aquí las estrategias básicamente apuntaban políticas de capacitación, políticas de intermediación laboral o adopción de nuevas tecnologías. Por lo general, como un parámetro promedio para la región, es como casi una de cada dos empresas en América Latina se queja de no encontrar a las personas con el conjunto de habilidades requeridos. Hay variaciones entre países, pero más o menos ese es el promedio regional. Y las razones por no encontrar a las personas con las habilidades requeridas varían, ¿no? Casi todas se quejan de habilidades emocionales, se quejan de experiencia. Hay una disposición de las empresas a capacitar a los trabajadores en habilidades técnicas, pero los requieren por lo menos con habilidades emocionales básicas. Hay variación a nivel de ocupaciones. Esta historia que les dije no es común cuando uno mira las distintas ocupaciones. Probablemente para las ocupaciones de mayor nivel de habilidades como gerentes, se requieren muchas habilidades técnicas. Para ocupaciones de menor rango de habilidades, se requieren más habilidades cognitivas. Y para las ocupaciones en el medio se requiere una combinación de ambas. El otro ejemplo es esta impuesta que levantó Felipe con su equipo en Chile, donde se encuentra una historia parecida. Hay un problema de que los postulantes no aplicaron, no postularon. Hay una falta de interés por el tipo de trabajo, hay falta de habilidades técnicas, de experiencia, etc. Un punto en esta encuesta es que es una encuesta sectorial, no es una encuesta a nivel nacional. Entonces, ahí hay unas diferencias importantes con la ENAT en Perú. Sobre la medición, el último slide sobre la medición de habilidades, todos los ejercicios que hemos revisado, tanto en la región como en países desarrollados, apuntan a tener mediciones sobre empresas del sector formal. No hay mediciones, al menos que nosotros conozcamos, de qué está pasando en el sector informal. Esa es una gran tarea pendiente para los países de la región. Sabemos que Latinoamérica se caracteriza por tener un alto nivel de informalidad. A priori, desde un punto de vista teórico, uno podría pensar que las empresas informales, por las características que tienen las empresas informales en América Latina, donde son básicamente empresas familiares o unipersonales, no habría una brecha de habilidades, porque básicamente uno no, se tiene una forma de producción tan rudimentaria donde uno no puede apreciar qué le falta, qué tipo de personas le falta para producir mejor. Entonces, eso podría estar pasando y la solución de eso sería no tenemos que hacer una encuesta a informales. Sin embargo, sabemos que un tema grande de la informalidad es que los trabajadores están desprotegidos, las empresas son poco productivas y eso afecta al país en general. ¿Cómo podemos solucionar esta cuestión? Es tratando de que las empresas sean más productivas y que estén mejor encadenadas a empresas más grandes, por ejemplo. En ese sentido, sí sería súper importante ver en qué tipo de empresas, para qué tipo de ocupaciones, en qué tipo de habilidades se están requiriendo se están requiriendo más trabajadores. Hay formas, hasta ahora, los ejercicios de recolección de datos, de encuestas de empresas se centran en empresas formales porque es, a pesar de las dificultades, es el ejercicio más fácil. Uno agarra un marco muestral de empresas formales para generar una muestra aleatoria y va a recoger datos. Con empresas informales es más difícil porque no existe este marco muestral. Entonces, se pueden hacer ejercicios distintos de hacer barrios muestrales, de centrarse en algunas zonas del país, en algunos sectores específicos para recoger datos. Esto yo creo que es un ejercicio súper importante donde deberíamos poner esfuerzos. Sobre las, muy brevemente, en un par de minutos solo, Sonia. Ya, te queda uno solo. Ok, uno. en los cambios tecnológicos yo creo que traen ventajas y desventajas, ¿no? Por el lado, desventajas, obviamente, existe la preocupación de que la tecnología va a reemplazar a trabajadores, particularmente en algunas ocupaciones. Sin embargo, no hay mucha evidencia de eso todavía. Utilizando datos de la ENAP, tenemos un paper mirando a eso, hay muy poca evidencia, hay, al contrario, evidencia de una mayor contratación de personas que puedan utilizar la tecnología. en cambio, por el lado positivo, las nuevas tecnologías traen ventajas que, por ejemplo, permiten mejorar la intermediación laboral, permiten mejorar la información sobre el mercado, permiten la capacitación de personas que normalmente no pueden ir a un centro de formación. Finalmente, sobre las políticas, básicamente, la brecha de habilidades se soluciona en gran parte con políticas activas. En cuanto a las políticas activas, las dos principales son sistemas de intermediación laboral y programas de capacitación. Es súper importante en esta demanda tan rápida de habilidades tener programas cortos de formación, no los programas tradicionales de tres años, sino programas modulares, por ejemplo, que se enganchen uno al otro y que permitan que una persona se enganche rápido con un trabajo, o que permitan a una persona con habilidades más obsoletas transitar a sectores más dinámicos y, bueno, en este contexto, la información que pueden entregar los servicios públicos, ya sea sobre las propias características de la persona, qué le interesa, para qué es bueno, etcétera, y qué está demandando el mercado es súper importante. Y ahí termino. Muchas gracias. 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 Gracias.